Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. La paternidad y la natalidad están, de manera obvia, ligados irremediablemente. Los niños nacen y nosotros, los adultos de hoy, nos transformamos en padres. Y hasta aquí todo bien, es lógico y natural. El problema surge cuando se juntan el hambre con las ganas de comer. Es decir, cuando la natalidad desciende y la paternidad, la maternidad, deja de estar de moda. Por otras palabras, cuando no nacen suficientes bebés y los que deben ponerse a ello para hacer más, pues carecen absolutamente de la mínima gana de ponerse a ello. Para que nuestra sociedad pueda reemplazarse de manera saludable, cada mujer debe engendrar de manera teórica 2,1 niños. Es lo que se llama la fecundidad de reemplazo. Cada mujer debe reemplazarse a sí misma y a su pareja. Y luego, bueno, pues luego algunos tendrán uno, dos o tres hijos, de manera que los unos y los otros dejen el juego del reemplazo más o menos equilibrado. De alguna manera, existe algún problema. Tanto en Occidente como en Oriente. Las parejas tienen menos hijos y muchos países se enfrentan a un problema. Una bomba de erlujería que se cultiva ahora, pero que terminará explotando dentro de 20, de 30 o quizás dentro de 50 años. Se espera que para 2025 la población mundial supere los 8.000 millones de almas. Para entonces, el grueso de crecimiento demográfico estará específicamente concentrado en África y en Asia. Para entenderlo, hay que fijarse en una cosa. De las 20 ciudades con mayor crecimiento demográfico entre hoy y 2025, ninguna está localizada en Europa. Y 17 de ellas están en África. Y tan solo una en China. Y China, en esta ocasión, se apunta al cargo del descenso demográfico que tanto apesadumbra a los países europeos. China está a punto de marcar su primer declive demográfico desde la hambruna vinculada al gran salto adelante. Ese desastroso experimento humano de Mao Zedong, que terminó provocando la muerte de millones de personas a finales de la década de los 50. China brindará a los padres, aquellos que lo deseen, la oportunidad de tener hasta tres hijos, con el fin así de luchar contra el declive demográfico del país. Un país que nos tenía acostumbrados a la política del hijo único. Bueno, hijo único con ciertas reglas y también con ciertas excepciones. Desde luego un signo de que las cosas están cambiando. Pero China no es el peor de la clase. Ni tampoco el más representativo del declive y del envejecimiento. La población de los Estados Unidos ha registrado por primera vez el crecimiento más débil desde la década de los 30. En tiempos de lo que fueron una de las mayores recisiones de su historia contemporánea. De ahí la gran importancia y la política que sigue el país de constantemente acoger inmigrantes. De hecho, estos, los inmigrantes se cifran hoy en algo así como el 13% de la población. Algo que parece relativamente alto, pero que sin embargo está muy alejado de las cifras de hace un siglo. En Brasil, por ejemplo, han pasado de seis niños por mujer durante la década de los 50 a apenas 1,7 de hoy, de ayer mismo. Y qué decir del alumno quizás el menos aventajado, el viejo continente, que más que nunca hace gran honor a su nombre. En Europa, pues sencillamente cada vez hacemos menos bebés. El dato, la tasa de fecundidad media de la Unión Europea es de 1,55 niños por mujer. El desafío demográfico es uno de los mayores problemas a los que debe hacer frente Europa. Para que nos hagamos una idea, uno de los alumnos más, como diría, más impecables de la Unión Europea es Suecia. Me refiero a respecto, concretamente a respecto a este tema de la natalidad. Suecia se coloca en los primeros puestos de la clasificación en cuanto a la tasa de fecundidad con sus tan solo 1,9 hijos por mujer. Aún algo alejado del ideal 2,1. Y en el lado opuesto, pues en el lado opuesto se sitúa Corea del Sur, quien presenta la menor tasa de fecundidad del mundo, con apenas 0,98 hijos por mujer. Bueno, este dato es de 2018, pero no está muy alejado de los datos de 2021. ¿Y la culpa de esto de quién es? Pues quizás, como suele ser costumbre, desde el último año y medio podría decirse que quizás el coronavirus. Pero sería algo simplista. No olvidemos que los jóvenes, bueno y los no tan jóvenes, tienen hijos sencillamente porque quieren. Muy al contrario de los que piensan muchos, los hijos no son como seguros de vida o como promesas contra la soledad durante nuestra tercera edad. Los hijos son simplemente personas y pueden ser tan irritantes y agotadores como cualquiera de nosotros. La paternidad, la maternidad y la natalidad han sido desde siempre el ABC de la humanidad. Vaya, el pan de cada día de familias y generaciones. Un nuevo nacimiento era una alegría. Y también hoy, de hecho, sin duda lo es. Pero además, entonces era la seguridad de la continuación de un apellido. Nos enseñaban en la escuela que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y luego metieron, metieron con algo de cazador. Añadieron la parte de se socializa. Y luego ya, luego ya se muere. Reproducirse era fundamental. Desde luego sigue siéndolo, desde el punto de vista de la supervivencia y de la especie. Pero con los años, ese principio ha cambiado. Muchas mujeres y directamente muchas parejas están convencidas que tendrán una vida plena, satisfactoria y copada de felicidad sin el factor reproducción por medio. Algo que antes era una vergüenza, una ignominia, hoy se lleva con orgullo. ¿Y por qué no? Efectivamente, cada uno es dueño de su vida y decide cómo vivirla, o mejor aún, cómo disfrutarla. Y es que a lo largo de la historia, la historia de la humanidad, tener hijos era parte inseparable de la vida adulta. Hoy es una lección. No somos conscientes, pero este pequeño cambio, cambio casi imperceptible en el devenir diario de nuestras vidas, supone una revolución para el ser humano. Tenemos hijos porque queremos, no porque necesitemos un adote. No tenemos hijos porque sean precisas dos manos, dos manos extra para recoger la cosecha o tratar el ganado. Tampoco para mantener el blasón y la heráldica familiar. Olvídate, las parejas tienen hijos porque quieren, no porque sea una necesidad. Hoy prácticamente, vayamos donde vayamos, veremos que las mujeres tienen hijos cada vez más tarde y cada vez menos. Y esto es sin duda el reflejo de la transformación profunda que ha sufrido nuestra sociedad a lo largo de la historia. Globalmente los hombres han dominado los campos del trabajo. Eran los que traían un salario a casa, los que se encargaban de la política, la economía, eran los que establecían las reglas y los asuntos internacionales eran los que mandaban. Los que declaraban guerras, firmaban tratados y acuerdos con otras naciones. Mientras que por otro lado, la maternidad era el camino más, más obvio. Y de hecho el más socialmente aceptado para que una mujer, como si de un rito de paso, se tratara a comenzar a la edad adulta. La maternidad suponía la aceptación, así como ganarse el respeto de la sociedad y dar sentido a la vida. Y hoy, independientemente del espectro político al que pertenezcamos, de manera general existe un consenso que considera que el descenso de la natalidad es un fracaso. Luego puede haber múltiples culpables. Puede ser un fracaso de la familia, un fracaso cultural, un fracaso del Estado. Quizás para dar facilidades, un fracaso de las empresas a la hora de ayudar con el equilibrio familiar. Luego cada uno, del color que lleve, pues culpa a unos u otros de este fracaso. Para el sector más conservador, el hecho de que cada vez las mujeres decidan ser mamás más tarde, bueno, directamente elijan no ser mamás, es una muestra clara y evidente del declive de los valores familiares tradicionales. Argumentarían quizás que las mujeres han sido manipuladas para anteponer sus aspiraciones educativas y profesionales a la maternidad, lo que en última instancia contribuye a profundizar en la ruptura cultural. Por otro lado, el sector progresista. Pues yo creo que daría otra explicación. Aquí cada uno, con su versión de los hechos, claro, yo creo que vendrían a decir algo así como que la disminución de la tasa de natalidad estaría vinculada a la política. Las mujeres, es decir, las madres potenciales, se ven disuadidas de procrear los de procrear sencillamente por los costes que conlleva la ropa, la cuna, los pañales, la guardería, así como la ausencia de cobertura médica universal en ciertos países, la falta de servicios adecuados para padres. Y es que uno no se da cuenta de la importancia de tener un cambiador en los baños de un restaurante, de tu restaurante favorito, hasta que no tienes un hijo. O quizás, algo aún más flagrante, la falta de tiempo de baja maternal remunerada. Yo tengo conocidas, bueno, tengo amigas, que por un lado han podido disfrutar de dos, bueno, uno o casi dos años de baja maternal, y otras que a las cuatro semanas, cuatro semanas, estaban de vuelta en su puesto de trabajo. Todo esto depende del país en el que vivas. Y la empresa en la que trabajes. Si a esto le sumamos la escalada del precio de la vivienda, la grandísima deuda de los estudiantes en los países como los Estados Unidos, donde no es raro que un estudiante termine la carrera con una deuda de 5 ceros a sus espaldas. Luego, los salarios. Y una docena de cosas más. Al final, las matemáticas sencillamente no salen. Sin embargo, lo que es más curioso es que, si bien es cierto que se tienen menos hijos, por otro lado, hay más madres. Y es que en los Estados Unidos, la tasa de natalidad entre las mujeres jóvenes, jóvenes de 20 y 30 años, ha disminuido, claramente. Pero en la horquilla siguiente, de los 30 y 40 años, sin embargo, la tasa de natalidad ha aumentado. Justamente es el rango de edad donde las mujeres disponen de más opciones. Son más libres de elegir. Allí cuando aún tienes todo tu futuro por delante, con 20, 25 años, empezando los 30, ahí la natalidad ha disminuido. Sin embargo, ser madre sigue siendo, a pesar de todo, la norma. Otra vez, en los Estados Unidos, el 86% de las mujeres de entre 40 y 44 años son mamás. El 86%. En realidad, la maternidad no es que esté en declive. Yo diría más que ya no está de moda. O que los culpables, bueno, que esté en declive, que ya no esté de moda, o que los culpables sean los demás, el estado de las empresas. En realidad, o al menos en los Estados Unidos, sencillamente la maternidad se ha retrasado. De hecho, el número de familias con uno o dos hijos está en alza. Lo que quiere decir que las mujeres deciden tener pareja e hijos a una edad más tardía, quizás 30, 30 y pocos, 40, 40 y pocos, pero que se queden en el primer hijo, como mucho, como mucho, en el segundo hijo. Y seamos sinceros, todos hemos sufrido la pandemia, pero el premio, el premio especial del público, va para los padres, que encerrados en casa han sabido entretener a los niños casi, casi, que haciendo magia. Tengo un amigo que directamente me cuenta que cuando alguien le explica sus males durante la pandemia y los peores meses del confinamiento, él responde, si no tienes al menos dos hijos, directamente no me interesa saber cómo te fue. Se trata, creo yo, es un poco una protesta en voz baja ante el victimismo de muchos. Bueno, que todo es relativo. Yo siempre digo que todos, todos hemos sufrido la pandemia, todos hemos sufrido el confinamiento durante esos meses tan duros, todos hemos cambiado nuestro modo de vida o hemos sacrificado cosas. Algunos, quizás, sus mejores años de juventud, otros han acabado quemados y desgastados. Antes, pues, ante lo que supone tener eso, tres críos en casa. Yo siempre insisto en esto, los padres con tres niños, bueno, los padres con tres niños se merecen una estatua en medio de la plaza mayor de su pueblo. Tras haber pasado el confinamiento, ahora tener tres hijos y no acabar colgado de un palo, es toda una heroicidad. La nota de humor, tal y como dice una amiga mía. Al final, todo se trata de planificarse. Si te organizas bien con los niños, al final del día siempre te quedan cinco minutos para cerrarte en el baño y llorar. Bueno, hay muchos padres que no lo admiten, aunque les cuesta horrores, pero muchos admiten que si pudieran volver, si volvieran a poder elegir, si pudieran viajar al pasado, esto de la paternidad, de la maternidad, se lo pensarían dos veces. En 2013, Gallup llevaba una encuesta, bueno, a eso se dedican los Gallup, a padres de Estados Unidos, a padres estadounidenses, de más de 45 años. La pregunta era directa, pero sencilla. Si pudieran replantearse su paternidad o su maternidad y empezar de cero, ¿cuántos hijos desearían tener? Pues adivínalo. El 7% dijeron que no tendría ningún hijo. Cero. En Alemania se llevó a cabo en 2016 un estudio similar, con resultado parecido. Pregunta. Si pudiera volver a elegir, ¿usted no elegiría no tener ningún hijo? Ahora que el 8% declararon totalmente de acuerdo. Y el 11% bastante de acuerdo. En resumidas cuentas, tenemos un problema de natalidad que demanda que las parejas tengan hijos. Y los que los tienen, pues no son suficientes. Y otros, los que los tienen, muchos, bueno, se arrepienten de haberlos tenido. Si es que, como digo, se juntan el hambre con las ganas de comer. El mundo de hoy es muy diferente al de hace 50 años. Eso está claro. Las propias estadísticas nos lo dicen, sobre todo al mirar el número de hijos por mujer. Yo creo que es la propia familia de cada uno. Salvo alguna rara excepción, uno se va a dar cuenta enseguida que sus propios abuelos tuvieron un mayor número de hijos de los que ellos mismos tienen. Al menos hasta ahora. Es decir, que en tres generaciones, abuelos, padres y uno mismo, el cambio es notable. Y no es un experimento complicado de llevar. En mi familia, de hecho, es cierto. Pero cierto además, en los cuatro sentidos, a cuatro bandas, por mis abuelos maternos, por mis abuelos paternos y por los de mi mujer. Tanto paterno como materno. El número de nacimientos está en claro de clive y dudo mucho que el mío sea un caso particular. Pero decía hace un momento que hace algunas décadas la mujer tenía otros objetivos. Que desde luego la sociedad buscaba embarazos, tener hijos y tener grandes familias. Sin embargo, y esto es verdad con todo, cada foto tiene su lado positivo y su negativo. Existen los pros y los contras, los que están a favor y los que solo ven inconvenientes. Es decir, que de manera general, siempre hay que tener cuidado al hablar de una década en concreto, un milenio o sencillamente una región. Porque en otros tiempos y en otros lugares también se pensaba como hoy. Tanto en un lado del espectro como otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando alguien llega y se hace famoso por un estilo, unas declaraciones, una filosofía, no os quepa duda que no es más que un mero imitador. Y los verdaderos innovadores son mucho más escasos de lo que creemos. ¿A dónde voy con todo esto? Hoy, se escucha, no voy a decir mucho, pero no es raro cruzarse con personas que admiten que el peor mal que se puede hacer en el planeta es concebir un hijo. Siempre hay una buena razón para no tener hijos. Es decir, si te estás esperando, si uno está planteando tener hijos y estás esperando el momento perfecto, ya te digo yo que no existe. Ahora, lo más nombrado entre este grupo de, a lo mejor, de gente que afirma que lo peor que se puede hacer al planeta es concebir un hijo, lo más nombrado suele ser la crisis climática. Muchos desean no tener hijos para evitar hacerle daño al planeta. A nivel mundial, 4 de cada 10 jóvenes se muestran reacios a tener hijos debido a la crisis climática. Oye, y están en lo cierto. Si a uno lo que verdaderamente le importa es su impacto en el planeta, es decir, la huella ecológica que uno deja allá donde va, cuando se transporta, cuando come, cuando se viste, si esa es tu prioridad y lo que dirige la toma de tus decisiones, entonces, desde luego, sin duda, lo peor que puedes hacer es tener hijos. Seamos serios. Poco importa, poco importa los esfuerzos que hagas, poco importa que nunca viajes en avión, poco importa que no tengas coche, que cultives tus propias verduras en un huerto ecológico social comunitario. De poco sirven tus esfuerzos en reciclar, reusar, reutilizar. De poco vale que hayas eliminado toda traza de plástico de tu uso cotidiano, que confecciones tu propia ropa o qué sé yo, cualquier extravagancia, que bebas el agua potabilizada de la lluvia. Da igual, en el momento que tienes un hijo, ya lo has echado todo a perder. Tantos esfuerzos en vano, si como digo, tu prioridad es el impacto en el planeta. Hoy existen grupos que abogan por eso mismo, no procrear, evitar tener hijos porque es lo peor que podemos hacer nosotros o a una tercera persona o al planeta o lo que sea. Pero como decía, todo esto ya está inventado, todo esto no es nuevo con la crisis climática o con la ecología. El hombre siempre ha tenido su opositor natural, el propio hombre. lo cual desde luego es bonito y es necesario. Qué aburrido vivir en un mundo donde todos estuviéramos siempre de acuerdo y nadie discrepara. Para los que quieran algo así, pues no tienen más que ir a Corea del Norte. El resto, de manera natural, nos gusta charlar, discutir, intercambiar puntos de vista, pero ya no tanto para convencer. Bueno, al menos ese no es mi objetivo, sino más bien para aprender. Para aprender. Y si es alrededor de una cerveza, mucho mejor. Uno, como decía, uno de los movimientos más antiguos, antinatalistas, han sido los pertenecientes a un grupo de budistas. El budismo es visto por algunos como una religión antinatalista. Partiendo de la base que la vida es sufrimiento para el budismo y que cada ser que engendramos básicamente viene al mundo para sufrir, envejecer, enfermarse y finalmente morir. Entonces, casi que es mejor desistir de procrear. Si os gusta la literatura contemporánea estadounidense, quizás conozcáis a un autor que se llama Jack Kerouac. Bueno, por cierto, si os gustan los Doors, el grupo de música, por ejemplo, los Doors se entienden mucho mejor conociendo a Jack Kerouac. Bueno, pues este señor, Jack Kerouac, es un budista, un budista antinatalista. Quizás una de las celebridades mayores de este movimiento. Bueno, pero en el mismo tema. Ciertas religiones y movimientos pero ya desde la antigua Grecia han puesto las ideas contra la natalidad y toda idea de tener hijos. Muchas, muchas son las razones. Pero principalmente pues porque engendrar es algo así como la culminación del egoísmo. Ya que se trae un ser humano a un mundo cruel o porque moralmente está mal. Otros opinan que la lucha del ser humano es la lucha contra la muerte. Y por lo tanto la mejor manera de luchar contra la muerte es no tener descendencia. Hoy en día yo diría que hay dos grandes campos del pensamiento concretamente dentro de este foco. tenemos a un lado los que se llaman los childlessness que no sé cómo se traduciría en español pero viene a ser algo así como los individuos que deciden no tener hijos. Normalmente suele ser por el alto coste que representa aunque también por lo mejor para continuar una carrera profesional sin pausas o sin frenos o quizás para tener sencillamente más libertad. Son aquellos que no tienen hijos por motivos personales sean los que sean. Hasta aquí todo normal porque todos conocemos a alguien que ha decidido que es muy feliz sin hijos. Y luego están los que van más allá son los antinatalistas estos no tienen hijos pero tampoco desean que nadie los tenga. ¿Con esto qué quiero decir? No es un grupo de gente cual a ver no imaginemos gente cual herodes que van en busca de recién nacidos para asesinarlos obviamente no si no ya estarían todos en la cárcel los antinatalistas buscan a través del manifiesto de la política de la religión buscan generar opinión y convencer a la población de sus objetivos de hecho los antinatalistas consideran que es inmoral y que no es ético engendrar y luego ya rozando el extremo absoluto es que esto es la monda están los que pertenecen al movimiento voluntario de extinción humana que es una organización que hace campaña por la progresiva supresión esto lo leo lo leo textualmente es la progresiva supresión de la especie humana mediante el cese voluntario de la reproducción como veis mucha fauna toda una fauna muy compleja a la cual de una manera u otra pertenecemos nosotros gente obsesionada con el 2,1 hijos por mujer y otros convenciendo amigos y prójimos para que participen en la extinción del ser humano de manera activa evitando reproducirse imagino que imagino que para que las plantas y los animales puedan vivir tranquilamente en el planeta como si nosotros no fuéramos un ser vivo o otro animal del planeta así que si tú eres uno de esos padres una de esas madres quemados por meses de angustiosos confinamiento que además se angustian asegurando que cada asegurándose de que cada decisión que toman con sus hijos es la correcta para su desarrollo si apenas te das cuenta que tus fines de semana en los últimos años se reducen a a no ver a tus amigos sino más bien en llevar a tus hijos a fiestas de cumpleaños competiciones deportivas o a casa de amigos y te ves intercambiando palabras insignificantes palabras vergonzosas con extraños que sencillamente no conoces y han tenido la suerte o la desgracia al igual que tú de haber tenido hijos casi al mismo tiempo que ellos pues estas son mis palabras para ti aprende a saborear todos los hermosos momentos que te esperan que te esperan con tus hijos en los tiempos difíciles recuerda que hay muchas personas que se preocupan por ti y nunca olvides que sin niños todo lo que queda por vivir no son más que repeticiones de menor intensidad una vez más esto ha sido todo por el momento muchas gracias queridos escuchas por aguantarme con esta voz tan tomada que tengo de un fuerte resfriado que de hecho me han pegado mis hijos y bueno espero que hayáis disfrutado este nuevo episodio de la ruta natural ahora sí muchas gracias también por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza los temas de actualidad de manera honesta lo mires por donde lo mires ahora toca disfrutar de la ruta de la tira de la ruta lo mejor de hecho del programa nos lo ofrece Fer Monegores sin fronteras y lo estáis viendo en este preciso instante para aquellos que disfrutan el programa desde youtube y también disponible en mi cuenta de instagram para los escuchas de ibox lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast nos vemos próximamente y sin demora en nuestra próxima cita hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video